Hola soy Lucas, hoy estoy con Pola y con Camila y vamos a hacer una sesión de fotos con la Canon F1 NIMO, además voy a ocupar un Oman 400 que compré en un lab más, por sábado hizo 800, así que ¡vamos! 1, 2, 3, ya empezamos ¡Estoy traigo! ¡Para bajo la audición y21-21! ¡Estoy con水! ¡A ver Cりました! No sé, no sé. Cuatro. Ahora voy. Así. Dos. Y... Tres. Un poquito más para acá. Uno. Dos. Y... Tres. Como que tocarte el gorro. No como tenerlo atrás como preso, sino como arreglándotelo. Ya. ¿Así? Ajá. Eh... Ahora, agáchate. Y mira hacia... ¿Sí? Ahí. ¿Aquí? No tan inclinada. Ya, voy. Ahí. 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 Que extraño. Pero... Ya. Voy. Uno. Dos. Tres. Ay, me doy. Ya. Sí. Ahí. Ahora, acérgame tú. Mira, no, no, no. Quiero ver a quién va a enfocarnos. Como si tu lengua o el... O la catena. Sí. O la catena. A ver, saca la lengua. Uno. Dos. Qué chistoso. Igual la estoy pasando bien. Estamos pasando bien. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vamos. Sí, te tengo que cambiar de lente. Voy a dejar grabando ahí No, 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 no Tratemos de que salga vaporcito Ya Pero tenés que hacer, hace un, cierra la boca y saca la foto Ya Hasta la salga Espera, espera ¿Funciona? Sí Ya Ya Uno, dos, dale Ojalá sale Voy a salir así Solo la hora Ya vamos a probar algo Que es simular un filtro de niebla Como un promis Pero pobre Tengo esta vaselina Que escucha cualquier vaselina blanca Venció el 2007 Y la idea es ocupar el filtro más barato que encontremos Que están en, no sé, estos venían con los lentes en verdad Voy a limpiarlo un poquito Con lo que tengo Y hay que ir probando nomás Como se ve Un perrito Un perrito No No comemos todas las galletas Lo siento Pero hay un perrito No te lo comas Que en el 2007 Te va a hacer mal Hola Esto es demasiado No se ve nada Ya, ahí Ahí se da Ahí Sí Puedo ver cómo se ve Apunta en Lucas Apunta en Lucas Bueno Qué bacantoso ¿Qué bacajos? ¿Qué bacajos? Ahí Cueva ¿Qué bacajos? Sí. ¿Puedo ir a la misma? ¿Puedo ir a la misma? Ya, sí, sí, sí mismo. Quédense así. ¿Lo voy a? Sí. Pola, mírame. Ahí, uno... Dos... ¿Me estaba pasando? Quédense ahí, ahí mismo. ¿Por qué no queréis algo para eso? No salimos dando pesos frente a amigos. Entonces, si no quieren, no. O sea, nos diríamos. No, ahora se ve la camioneta. Bueno, ahí, ahí, por ahí. ¿Ya? Ya. Voy por otra. ¡Qué bonito! Pucha, estaba apuntando así al suelo. No, 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 no. Está bien. Es que no sé qué tan bien va a salir, pero como para probar. Sí, es porque se ve muchas cosas al fondo. Madre mía, ah pero quizás del lado Buena Voy a tocar Dos Una, dos Voy a tocar otra Ya Ya Uno Dos Y Ya voy a sacar dos igual Uno, dos Me voy a sacar otra Ya Ponte un pelito más para allá Ahí, ahí, ahí Ya Uno Dos Dos Y voy Sí, aquí se van a ver como las Formas Sí, no, no hagan eso, por favor Uno Dos ¿Viste retrocediendo el rollito completo? Buena 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 Buena